No sé qué pasó, que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era solo un juego, que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre, si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami ya le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo Lo mío que anchura, lee, lee, ee, ee, yo tengo un anchura, lee, ee, ee Contigo un anchura, chula, lee, ee, 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 ee Yo tengo un anchura, chula, lee, ee, ee Desde la primera vez que te vi, sin pensarlo me puse pa ti Soñando despierto te despedí, yeah Hola, qué tal, cómo te va, qué bien, te queda tu color dejado y labial Me desespera su cara al caminar, yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Yo tengo un ancho, chú, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un ancho, chú, le, 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 yeah, yeah Contigo un ancho, chú, le, le, yeah, yeah Yo tengo un ancho, chú, le, yeah, yeah Apagá la luz, dime qué esperas Ay, me como tus pieles ciegas El nuevo avión al cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, mami, si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénsalo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Yo tengo un ancho, chú, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un ancho, chú, le, 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 yeah, yeah Contigo un ancho, chú, le, le, yeah Yo tengo un ancho, chú, le, le, yeah, yeah Yo tengo un ancho, chú, le, le, yeah, yeah Gracias por ver el video.